Estoy segura de que todos tenemos la típica pareja de amigos que llevan años saliendo, pero que todo el rato están discutiendo, dejándolo y volviendo los tres días. Además, como son amigos tuyos, te tienes que tragar todas sus historias y acabas por saberte de memoria todas sus rupturas, reconciliaciones y muchas otras cosas que desearías no saber. Como a mí no me ha pasado, pero te quería contar algo, te voy a contar la historia de Tessa y Hardin. Supongo que ya conocerás la saga After. Pero por si queda algún despistado en la sala, te voy a contar la historia de Tessa y Hardin en 100 segundos. ¿Listo? Vamos al lío. Esto es... ¡Tudo a 100! Ella es Tessa. Tessa es una joven que acaba de llegar a una nueva ciudad para vivir en una residencia de estudiantes y empezar su vida universitaria. Este es Noah, su novio, que se va a su casa. Ya se ve que esta relación no va a durar mucho. En su habitación se encuentra a Hardin, un amigo de su compañera de cuarto, y que deja a Tessa algo engovado. Días más tarde, Steve, la chica con la que comparte habitación, la invita a una fiesta. Curiosamente, en esa fiesta también está Hardin. Tiene un pequeño acercamiento, pero al final no pasa nada. Al día siguiente tienen una discusión filosófica en la clase de literatura. Aquí nos quieren hacer ver que pese a las pintas de Hardin, es un chaval leído y culto. Hardin se disculpa por la discusión y lleva a Tessa al lago para enseñarle algo. Aunque lo que acaba enseñando es su cuerpo tatuado sin camiseta. Y bueno, pues pasa lo previsible. Y en este punto es cuando empieza el bucle infinito de peleas y reconciliaciones de Tessa y Hardin. Además, Noah, el chico que os he dicho al principio que era el novio de Tessa, pues bueno, después de descubrir lo que pasa, ahora ya no es su novio. Ahora parece que todo va bien entre la pareja, pero aún queda otra peli. Así que Tessa descubre que Hardin solo está con ella por una especie de apuesta que hizo con sus amigos. Pero lo que no sabe Tessa es que Hardin está muy enamorado de ella. Tras unos meses separados, Tessa está en su mejor momento y trabaja en una editorial. Pero realmente echa de menos a Hardin y él, a ella también. Por eso, una noche que ha salido de fiesta y con unas copas de más, Tessa llama a Hardin y este se presenta en su habitación de hotel. Y pasan cosas de esas de las que no se pueden hablar en YouTube. A la mañana siguiente, Tessa se da cuenta de que ha sido un error y se vuelven a enfadar. Pero días más tarde vuelve al piso que compartían con Hardin y se lo encuentra con su madre, que no sabe que ya no están juntos. Total, que se ven obligados a fingir que siguen juntos. Y una cosa lleva a la otra y acaban por darse una segunda oportunidad. Evidentemente vuelven a pelearse. Tessa tiene un accidente de tráfico del que sale ilesa y finalmente vuelven a estar juntos y felices. Cuando de repente un señor con aspecto de indigente para a Tessa por la calle y le dice que es su padre, que la abandonó años atrás. ¿Qué pasará en la tercera peli? Bueno, pues creo que ya te he contado de qué va la historia. After este resumen, ya puedes ver la tercera peli que tienes disponible en Prime Video. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué otras series o pelis os gustaría ver en todo a 100? Déjanos tus propuestas en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te he contado el canal? ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Gracias!